¿Qué es el encuentro público-privado? Y también del área comercial, industria, que se van a estar reuniendo desde el lunes en Asunción. Así es que agradecemos el tiempo a Alejandro Socoliglio, el exdirector de Timbó, Sociedad Anónima, presidente de la empresa Magno, línea 12 y también consejero del LIDE Futuro Paraguay. Gracias por estar aquí Alejandro. Muchas gracias César, muchas gracias Gloria, gracias a la audiencia también. Realmente es un privilegio poder estar aquí hablando sobre un tema tan interesante y tan constructivo, sobre todo. Muchas veces los temas que se hablan en el noticiero son polémicos, son destructivos. Y este es un tema muy constructivo, muy positivo para tocar. Realmente es un privilegio que nos hayan nombrado como sede del Mercosur el año pasado. Y ahora también nos dan la oportunidad de recibir un foro, un diálogo entre la Unión Europea, la Alianza del Pacífico y el Mercosur. ¿Qué significa hoy? Pero sobre todo, ¿cómo insistimos? En este momento que sea Paraguay sede, ¿cómo nos están viendo afuera? ¿Cuál es la fortaleza que Paraguay, o sea, cómo es visto? Me parece interesantísima esa pregunta porque justo hoy estaba analizando, estaba mirando de las distintas aristas. Es interesante saber que el Mercosur, como fundación o como organización multilateral y multinacional, fue fundada en 1991, en marzo de 1991. O sea, estamos cumpliendo 27 años de Mercosur. La Unión Europea, por su parte, si bien tuvo organizaciones previas, fue fundada en 1993. La Unión Europea ha logrado una integración de productos, una integración de servicios, una integración de capitales y una integración de personas. O sea, no existen las aduanas para ninguna de esas cuatro cosas. El libre comercio de capitales, el libre comercio de bienes, el libre comercio de servicios y el libre paso de personas. Ninguna de esas cuatro cosas hemos logrado en 27 años del Mercosur. Por primera vez Paraguay, tomando un protagonismo ya en un escenario económico mundial, está dando unas señales de que busca eso. Estamos participando, no como miembro titular, pero sí como miembro veedor de la organización de la Alianza del Pacífico. Y estamos con las ganas de poder incorporarnos a la economía mundial. Pero para eso necesitamos generar tratados de libre comercio. Necesitamos generar comercio internacional y necesitamos ser un actor dentro de esa economía mundial. Primero porque no tenemos el mercado interno para poder tener las fábricas necesarias para poder ser un participante en esa economía mundial si no tenemos acceso a esos mercados. Entonces es fundamental que Paraguay haya tomado este liderazgo en el Mercosur. Esta es una oportunidad, una reivindicación de lo que nos sucedió con Venezuela, que nos echaron del Mercosur o que nos aislaron del Mercosur por haber tomado una decisión fuerte en contra de Venezuela. Esta es una reivindicación de parte del Mercosur, demostrando que hay una nueva ola, una nueva tendencia con el presidente Macri, con el presidente Cartes, con el presidente Temer. Estamos teniendo un nuevo aire, se respira un nuevo aire dentro del Mercosur. Cosa es muy distinto y creo que usted como empresario es lo que suele reclamar, porque los gobiernos se cambian, los empresarios quedan y a veces sus políticas cambian totalmente. De manera que innovador incluso, como ya lo estás diciendo, un diálogo de todos los sectores en un país, ¿verdad? Y que seamos nosotros los anfitriones. Así mismo. De hecho, este no es un diálogo nuevo en el sentido de que la Unión Europea y el Mercosur están tratando hace más de 20 años de llegar a un acuerdo de libre comercio. Este acuerdo de libre comercio sería más importante para la Unión Europea de lo que es su libre comercio con Japón o con Canadá, los cuales son algunos de sus tratados más importantes de libre comercio. Acordémonos que nosotros como Mercosur hoy en día no tenemos tratado de libre comercio con ninguna economía potencia mundial. No tenemos tratado de libre comercio con China ni con ningún país de Asia, como lo tiene la Alianza del Pacífico. No tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos y no tenemos tratado de libre comercio con Europa. Entonces, realmente en la economía mundial nosotros estamos aislados. Si miramos la exportación de productos del Mercosur, más del 50% son productos agrícolas o frutas, verduras y demás commodities. Entonces, realmente nosotros hoy no estamos insertados en la economía mundial. No hay fábricas que estén exportando productos a Europa, Estados Unidos o a China. Y no estamos viendo la oportunidad de tener el volumen que genera, tener casi un billón de personas en Latinoamérica que podríamos estar aprovechando para poder participar de esa economía global. La Alianza del Pacífico es una alianza que se generó en el 2011. Entonces, ellos con 7 años de vida ya han logrado un tratado libre comercio con varios países de Asia y estaban apuntando a un tratado libre comercio con Estados Unidos que ahora con Donald Trump se vino para abajo. Pero imaginemos lo que ha logrado esa organización en los últimos 7 años versus lo que hemos logrado en 27 años en el Mercosur y realmente tenemos mucho terreno para recuperar. Por ejemplo, cuando hablamos de todo esto en este contexto, hay que ver lo que es Paraguay con la región, su crecimiento económico, este proceso de estabilidad que va mucho más allá de los gobiernos que una cuestión de Estado. Podemos poder ahí hacer diferencias si fue entre 10 o 15 años, pero viene por ahí más o menos el camino. Inclusive un empoderamiento de la gente y que comprende los gobiernos de turno de no tocar ciertos ejes de la economía. En caso contrario, hubiese sido diferente y perfectamente uno se da cuenta cuando hay lo público y privado en conjunto y hace mucho tiempo los avances. Por ejemplo, el commodity de la carne, cómo ellos se mueven y hasta en algún punto hay como una confusión entre lo público y privado, pero en positivo, de equipo. ¿A eso se refiere más que nada? Así mismo. Hay un proceso de generación de valor y cuatro pilares estratégicos de desarrollo económico que se van a tratar justamente en este foro del Paraguay y del Mercosur. Del Paraguay son la industria forestal, que todavía tiene todo por desarrollarse a través de la celulosa, a través de la reforestación. Tiene que ser sana esa reforestación y tiene que ser con mucho cuidado al medio ambiente. Las industrias, que se ha desarrollado mucho con la maquila, pero también tiene que tener una industria que sea propia para la producción nacional. La alimenticia, que está ligada a los commodities, a la carne, a la exportación de soja, al aceite de soja. Y finalmente lo que se le llama el centro del centro, que es el concepto logístico. El concepto de que podemos utilizar la hidrovía del río Paraguay para poder exportar e importar productos a América Latina. Realmente hay que centralizar y utilizar ese río porque hay una gran oportunidad de disminución de costos. Y estamos viendo proyectos como el proyecto de Mato Grosso de Azul, por ejemplo, que quiere entrar en la soja a través de la hidrovía al puerto de Concepción. Proyecto que fue muy objetado por ciertas personas por la forma en la que se iba a dar. Pero realmente si lo analizamos de un plano estratégico a nivel Latinoamérica, es una forma de integración económica que tenemos que hacer. Tenemos que avanzar a juntarnos, tenemos que tener las políticas a largo plazo de las que hablaste. ¿Te imaginas que por primera vez seamos ruta de un producto X? Era cuando generalmente, cuando toda nuestra vida hemos usado las rutas de otros o cuando pagamos impuestos. Pero estamos hablando de la época de la conquista, Alejandro. O sea, cuando nos estancaban el tabaco, cuando nos estancaban los productos que tratamos de exportar. O se pudría toda nuestra fruta cuando vean. Exactamente, no solo en la época de la conquista, hasta hace poco a la hora. Es más, hoy tuve una reunión a la mañana con un grupo de empresarios que estaban objetando que tarda aproximadamente tres días pasar la aduana de Paraguay a Brasil. Imagínense que cualquier país europeo pasar la aduana de un país a otro es exactamente cero minutos. O sea, uno lo pasa manejando y ve el cartel que dice bienvenido A. Entonces realmente esa dinámica, esa dinamización de economía solamente se da si se construye una política a largo plazo. Uno de los grandes ejes bajo los cuales Paraguay tiene que trabajar para poder tener una economía seria y una economía que se demuestre que a largo plazo es sostenible y que puede liderar como uno de los miembros fuertes del Mercosur es la formalización de nuestra economía. Cuando nosotros teníamos un porcentaje de evasión hace 10 años quizás del 30%, 40%, 50%, 60% de nuestra economía era muy difícil justificar ante los países grandes como Argentina y Brasil que nosotros éramos un actor serio. Ahora con la formalización de nuestra economía, con la industrialización de nuestra economía y con la participación en estos acuerdos libre mercado que tenemos ya hoy con Israel o con Taiwán o con otros países podemos empezar a impulsar una agenda común dentro del Mercosur y no solamente tener un plan estratégico Paraguay 2030, tener un plan estratégico Mercosur 2030. Se habla mucho de la presencia paraguaya en el mundo, hay presentaciones y no lo decimos nosotros como periodistas sino que con lo que leemos, Brasil es impresionante, verá los halagos hacia Paraguay un país que históricamente nos ha criticado, un país que los medios, la red o Globo escucharon un halago es hasta histórico, uno dice no puede ser, vuelvo a mirar si no es un meme o que es mentira, de verdad. De manera que quiere decir que de cierta forma hay cosas que se están haciendo bien. Estamos en un periodo de cambio Alejandro, ¿cómo ven ustedes un cambio? Me imagino que para ustedes es como empresarios van a buscar un diálogo porque algo se está haciendo bien como para que esto se continúe haciendo de esa forma. Bueno, parte de eso es justamente trabajar de manera conjunta, creemos seriamente que el empresariado tiene que formar parte de la estrategia con la ciudadanía y con el gobierno. No puede uno imponer ciertas reglas sino que tenemos que consensuar y encontrar esa estrategia común. Es así que este evento, por ejemplo, es una oportunidad perfecta donde vamos a tener autoridades nacionales como va a estar el ministro de Industria y Comercio, como va a estar el viceministro de Transporte, va a estar el canciller de la República. Entonces son personas a las que nosotros podemos también apelar, a decir necesitamos estas garantías para poder seguir invirtiendo, para poder seguir desarrollando. Va a estar también el ministro de Producción de Argentina, por ejemplo, que es una persona clave y también para nosotros entender cómo vamos a operar a nivel transnacional ya lo que es el comercio de commodities. Hoy en día Argentina está captando mucha de nuestra producción oleaginosa, que antes estaba haciendo en Asunción por las ventajas que teníamos con respecto a las cuotas argentinas. Hoy en día está volviendo a mirar a Rosario. Nosotros tenemos que entender cómo va a funcionar eso, cómo se va a dar eso, y que eso no afecte nuestra economía. Siempre me gustó mucho un discurso que dio el ex ministro de Agricultura de Brasil, Roberto Rodríguez, que dice que en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a tener un discurso de integración, pero una ejecución egoísta. ¿A qué te referís? Le pregunté. Y me dijo, bueno, si se fijan, cada vez que hay una sequía en Argentina, salen los productores de Paraguay a festejar porque va a subir el precio. Cada vez que hay una inundación en Brasil, salen a festejar que van a ir bien las cosas. Cuando hay la aftosa en Paraguay, en Brasil están festejando porque van a poder vender mejor sus carnes. Y realmente eso es una visión muy limitada, muy a corto plazo. Creo que no están valorizando el valor que le hace perder al Mercosur como un sello de calidad cuando suceden estas cosas. Que haya un brote de aftosa o que haya un problema con la producción de cualquier país de Latinoamérica no es positivo, realmente destruye valor. Y si nosotros tenemos esa visión, podemos llegar a participar en la economía global como lo hacen ya hoy en día la Unión Europea, Estados Unidos o demás países porque tiene ese volumen de producción que nosotros juntos lo podemos lograr. Bueno, fabuloso realmente lo que se va a estar tratando. Gloria, lunes y martes, entonces imagino que ya te anotaste, ¿verdad? No, totalmente. Y sobre todo para comprender estos procesos. Y creo que en lo que es la economía y viendo experiencias, por hacerlo más sencillo, de izquierda a derecha han pasado gobiernos y lo económico se mantuvo, si no es imposible. Ustedes también sienten eso de esa apertura, ¿no? Así mismo. Justamente la asociación LIDE es una asociación que fue fundada en Brasil por líderes empresariales del Brasil y ellos trajeron esa franquicia a Paraguay para poder desarrollar el mismo modelo. Están también en Argentina y son la élite del empresariado brasileño, argentino, de toda Latinoamérica. Ya están en Europa, también en muchos países. Están viniendo inclusive el presidente del LIDE de Italia, que creo que está llegando mañana a Paraguay. Entonces, la idea es poder juntarnos, poder consensuar sobre políticas claras, hablar con el sector público también para poder tener esa visión común y poder construir algo a largo plazo. Es la única forma de construir en el país. Y algo no menor, Alejandro, porque me tocó estar esta semana en un gran evento ahí en el mismo lugar, en el centro de eventos de las torres del Pasador de la Velería. Y qué fabuloso, ¿eh? O sea, también vamos a usar algo bueno que tiene que ver con infraestructura, que no es menor, ¿verdad? Por lo menos ahí no van a sufrir aburrimiento. Eso y es una oportunidad también que el primer ítem en la agenda es relanzar la marca país. Sí. Realmente, lastimosamente, la última vez que se lanzó la marca país no fue el día más propicio. Ahora se está dando una oportunidad con una imagen nueva en un lugar estratégico mostrando lo mejor del país de inversión, inversión extranjera, que está rindiendo el capital. Entonces, esa es una buena oportunidad para poder relanzar la marca del país de todo lo que se habló en su momento, ¿verdad? Paraguay es un país verde, un país sustentable, un país de una economía limpia, ¿verdad? En el sentido de que tenemos las hidroeléctricas y que hay muchos proyectos a desarrollar que son verdes, que son sostenibles y que pueden perdurar en el tiempo. Fabuloso. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Gracias a vos, Isabel. Bueno, muchas gracias. Gloria, nos vamos ya. Nos vamos. Fue una... Estamos cumpliendo cinco años, como siempre, trabajando y mucha actividad. Y qué gusto cumplir cinco años con este tipo de noticias. Claro, absolutamente. Imagínate este diálogo, este encuentro y la presencia de Alejandro Socolillo, directivo de la empresa del Grupo Magno, línea 12, y consejero líder Futuro Paraguay. Lo que me quedé con las ganas. El mousse de... Mousse de hierba mate. De hierba mate, eso. Tengo pendiente. Delicioso. Me tocó comer una vez en posadas, donde casualmente todo era hierba mate y creo que tengo que copiar esa receta. Sí, por favor. Eso no es copiar, eso se llama benchmarking. Ok, perfecto. Ni robar ideas. Bueno, nos vamos. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.